no me gusta el contrabando el contrabando de dinamita eso por ahí no paso porque eso lo vendo yo aquí de competencia desleal no eh competencia desleal no y y ¡Suscríbete! 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 Oh, es tú. ¡Suscríbete! Ah, Sr. Arthur... ¡Suscríbete! Educación es lo más maravilloso. Lo que nos ha más elevado y más elevado, hace que los cifros y las éticas no apoye a los efectos más cabecos como yo, y la llamación de los más más más, más más. ¡Hero, Hero! Sin ti, somos los vajos. Pero con aprendizaje, ¿por qué? En 50 años, un hombre se descarará a sus armas y se va a vivir una vida de desigualdad. ¡Hero, Hero! ¡Hero! 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 ¿Cómo puedo ayudar? ¡Hero! 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 ¿Quién es? ¿Dónde voy a encontrarlo? Él es un hombre de la biblioteca, y él... Él está en la ciudad de la ciudad, en un coche. Se va a su país, porque no le gusta tu enfadada. Bueno, seguramente no le gusta mi enfadada. Gracias, señor Arthur. Tú vas a verlo en el camino a través de la bahía. Él tiene un coche rojo. Así que estamos claros, que no me aprecio de este comportamiento. Ok. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Quién es sube? ¡Bien! ¿Qué es lo que quieres? Mr. Fellows, ¿verdad? Charity, señor. Y un apelado a tu mejor naturaleza. Esto es más impudente. Oh, no. No es más impudente. Confío, hermano. Puedo tener mucho más impudente, pero esto es una buena causa para un maldito como tú. La oportunidad de añadir más dignidad a todo esto. Dignidad? Por ayudarte a financiar una biblioteca en la ciudad. Pensé en el prestigio, señor. Oh, salte de mi carriera. Pero el mayor... El mayor... El mayor es un maldito. Me también. Y yo soy un maldito. No voy a ser culpado por ti, señor. Salte de aquí. Oh, perdón. ¿Qué es eso? Sí, me gustaría financiar la biblioteca en la vida. ¿Qué es lo que me gusta? No me gusta. ¿Qué fue eso? Por favor. Bien, bien, bien. ¡Ah! Ahí, ¿viste? No era difícil. Saben, dicen que es mejor dar que recibir. Y en el caso de un pecado, sé que es verdad. Ahora, el mayor espera a tus compas, señor. Ha sido un placer. Hay un buen hombre ahí. Dejamos vivir un poco más. ¡Roberto! ¡Puede! Como te trabajas. ¡Vamos! Vale, voy a por el... Caiman Holdup. Así que voy con escopeta en mano. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Yo voy a ir matando caimanes, yo que sé. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ok! ¡Hala pau! ¿Qué estás comiendo? Coliflor O aparece el gordo o extingo una clase de animal, lo que antes pase Coliflor ¿Qué? 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 Señora ¿Usted? Usted no tiene una puta mierda Gracias A lo mejor solamente está en el online Es que hay uno que es el, no se que giratorio Que ese es para todos los sitios, digo, es caro pero a lo mejor Ok, voy a ver Ya Cabe la posibilidad De que tenga que ser por la noche Voy a probar A mi me suena que yo me encontré una mañana Lo vas a ver 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 A la misión Yo que se Este da mal rollo Ma'am, ¿estás bien? Ma'am, ¿estás bien? Ma'am, ¿estás bien? Te presento El pueblo de la noche Te he escuchado Te he escuchado No sé dónde estás No sé dónde estás Bueno, pues cuando lo encuentre, guay Esta es la zona del caimán legendario O sea, ¿te acuerdas? Bueno, es que creo que no estabas Hay un animal, hay un caimán Que es Creo que es Creo que eran Cuatro, cinco o cinco veces más grandes Que un caimán corriendo Y eso es lo que íbamos a cazar Y eso es lo que íbamos a cazar Y eso es lo que Y eso es lo que íbamos a cazar Oh, Arthur, es tú ¡Vámonos! ¿Dónde es su nombre? Jean Marquis es un poco histórico Estoy preocupado que se va a abrir su boca Y decir cosas que no son tan reales A esos puritanos vulgares en la biblioteca Bueno, tal vez es verdad Pero no toda la verdad Ah Mira a estos maravillosos libros Esto es magnífico Nos traerremos a la ciudad de la vida Si me matará Y probablemente lo hará Sí Ah, tengo dos compras de este libro Este es un guía vieja de campo Puede ser de algún interés para ti Quizá no Pero por favor, tenlo Es valido bastante Gracias Mi placer Escucha, Mr. Arthur Perdón, perdón de lo que te preguntar Te has hecho mucho Pero... Jean Marquis Me parece que se va a abrir su boca y decir cosas ¿Cómo lo que te dice? Diciendo cosas malas sobre el trabajo que hemos hecho juntos Por ejemplo ¿Es eso mi negocio? Oh, no 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 Of course not He also found out some unsettling news about you It's all scurrilous lies, of course But... What sort of news? Oh I do not talk about idle gossip Please, I'm a public servant And we are friends Where do I find him? Well, he does live over on Rue de Zacharie Rue de Zacharie Gracias, Arthur. Gracias, Arthur. Gracias, Arthur. Es mejor no hacer un gran drama. Vamos a ver tu tío. Esto va a durar, pero es para lo mejor. Gracias, Arthur. Vale. 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 La casa de Bronte La casa de Bronte La casa de Bronte Jean-Marc, Jean-Marc I've missed you What silly, silly man we have been Yeah, he had a fall He might be a little woozy Oh, the poor boy Jean-Marc, can you hear me? What have you done? Oh, you had an accident, Jean-Marc Thank the Lord, our friend was there to find you Really? I don't remember so well No, Jean-Marc Here, sorry My brother, my brother Jean-Marc We've been so I promise to change I know Ah, what a silly, silly misunderstanding You see, the problem is Principles will destroy us all Sure As long as you two are friends again Yes And you say you've changed So we will run the city like men of honor Like you said Of course, of course Of course, of course We will strive to improve the city's moral backbone By any means available to us Within reason, yes Yes, yes Within my reason Because I am the mayor, Jean-Marc And I will save you from yourself Because it's better to get something done Than nothing at all, like you said Utterly, utterly corrupted, Lemieux You've not changed at all I've been supplanted in your esteem By a wanted murderer You, you shame me No, sir You shame me With your vain naivete Oh, how I long for the luxury To have principles such as you But I must actually do things I see now You're, you're lost to reason Yeah And I see now That you're a horrible little wretch And a sinner yourself Your sin Is deluded vanity Now, sir I am afraid That you must kill him I will pay you handsomely And Jean-Marc I will miss you I really shall Kill It must be so